Varios miles de personas acudieron a la llamada Mega Marcha, realizada a la tarde del 26 de septiembre, misma que salió de un costado del Teatro de Lidson y culminó en la esquina de las calles 5 de Febrero e Hidalgo, en Ciudad Obregón, Sonora, en la marcha que pedía justicia por el asesinato del diputado electo Eduardo Castro Luque y los otros más de 70 asesinatos en lo que va del año en el municipio, así como la manifestación de los integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, conocidos como No al Novillo. En esta marcha se pudieron observar hombres, mujeres y niños, de todas las edades y de todos los niveles sociales. Personas de la tribu ya aquí también participaron en esta manifestación, así como personalidades políticas, como expresidentes municipales de Cajeme. Precisamente, fueron los gritos y consignas que imperaron durante la marcha y el mitin ofrecido al término de la misma, donde esperaba un escenario con sonido y una gran lona con la fotografía de Castro Luque, junto a la leyenda que decía, buscamos alternativas y somos ignorados, ganamos amparos y somos reprimidos. Somos miles de defensores y uno de ellos fue cobardemente asesinado. Por ayer, por hoy y para siempre. No al Novillo. Por último, ante la multitud reunida frente al templete, distintos mensajes fueron dirigidos y aplaudidos, como el del alcalde Rogelio Díaz Brown, el del diputado Abraham Montijo Cervantes y el ex senador Javier Castelo Parada, entre otros.